Habíamos anunciado, hablemos acerca de un aniversario más de lanzamiento del satélite Tupac-Atari. Esto ocurría hace cinco años, un 20 de diciembre. Esto prometía un hecho importante para nuestro país en lo que se refiere también a contar con un satélite y los servicios. Se ha hablado mucho del satélite, si se necesitaba, era un impreso muy fuerte sin duda alguna. ¿Cuál iba a ser el alcance? Se ha cuestionado en determinados momentos. Y bueno, lo que hemos visto, lo que nos ha dado a conocer, por un lado, es las utilidades que está generando el satélite y las operaciones que tiene. Y también los servicios que hoy los ha lanzado. Vamos a conocer más detalles junto a nuestro invitado, Alexis Andrade, director de Ingeniería y Desarrollo de la Agencia Boliviana Espacial. ¿Cómo estás, Alexis? Bienvenido, es un gusto. Muchas gracias. Buenas noches, el gusto es mío. Gracias por la invitación. ¿Cinco años de lanzamiento? ¿Qué significa eso para el AVE? Ya son cinco años que se ha lanzado el satélite. De acá a poco vamos a cumplir cinco años de operación comercial. Eso significa mucho para el AVE. Realmente es la primera. Y para el país también, ¿no? Es el primer satélite de telecomunicaciones, el primer satélite que lanza el país. Estamos dentro de un grupo selecto de países que cuentan con satélite propio. Apenas son 50 países que tienen esta tecnología propia y nosotros tenemos, estamos dentro de ese grupo selecto, ¿no? Ahora, si era necesario, o sea, si nos ponemos a pensar hace cinco años cuando se lanzaba el satélite, era necesario hacer una inversión tan grande. Bolivia necesitaba. Transcurrieron cinco años. ¿Cómo se responde? Creo que ya los resultados han hecho que se muestre por sí solo, ¿no? Cómo, cuán buena ha sido la decisión de tener un satélite propio, ¿no? Actualmente, digamos, miles, decenas de miles de personas por primera vez han accedido a la televisión, a la radio, al internet, gracias al satélite. Tenemos una topografía, la densidad demográfica está, digamos, esparcida por todo el territorio. Son las características adecuadas para tener un satélite. Nosotros siempre hemos alquilado satélites extranjeros y alrededor de 40 años que lo hacemos, pero esta vez con un satélite propio. Es decir, la necesidad siempre ha habido. Con un satélite propio hemos podido no solamente dejar de alquilar satélites extranjeros, sino ir mucho más allá. Porque siempre utilizábamos los satélites, 40 años, ¿no? Porque siempre utilizábamos, sí, correcto, siempre. Las características del país hacen que sea la mejor forma para llegar a ciertas regiones, ¿no? Pero con el satélite propio hemos podido expandir los servicios, ¿no? Hemos brindado capacidad satelital a un precio menor que hacen las grandes empresas extranjeras y eso en un inicio ha permitido que muchas plataformas empiecen a trabajar con nosotros y empiecen a brindar servicios, ¿no? De hecho, están operando y han tenido utilidades incluso, ¿no? Sí, sí, ya al término de esta gestión, que ya faltan días, vamos a recaudar 102 millones de dólares, un poco más de 102 millones de dólares. Entonces, los números han mostrado que ha sido una inversión con retorno, que el país ha invertido, pero que está retornando económicamente esa inversión y que principalmente hay un beneficio social, ¿no? Claro, tener un satélite ha significado llegar de verdad a tener una cobertura en zonas que jamás la habíamos pensado, ¿no? Sí, es, por ejemplo, el ejemplo de la televisión y la radio, ¿no? Tenían, bueno, miles de bolivianos nunca habían visto televisión, por primera vez la ven con el satélite, se han comprado una pequeña antena, un decodificador que cuesta alrededor de 300 bolivianos y con eso tienen una grilla de 30 canales de televisión, 26 de radio, 56 señales, de forma gratuita, libre, además señal digital. Mucho se veía, digamos, en las fronteras como nuestros compatriotas veían la televisión del Perú, de la Argentina, digamos, del Brasil, ¿por qué? Porque no llegaba a la nacional, ¿no? Ahora en cualquier punto del país, en el cerro o en el monte, en las Amazonas, llega nuestra señal. Mira, Alexis, recuerdo que se hablaba de la cobertura, se hablaba de la capacidad y, bueno, también hemos escuchado de la adquisición de un segundo satélite de telecomunicaciones con mayor capacidad. Estamos en esas condiciones. ¿Cuándo se realiza 2019 y has empezado a plantear esto y por qué? Sí, en realidad, justamente debido al nivel de uso que hemos llegado, a los resultados económicos que hemos obtenido con este primer satélite, nos hemos planteado lanzar un segundo satélite, pero ya uno de nueva generación. Hace pocos años han sido fabricados estos satélites, es muy reciente, y si nosotros en el futuro lanzamos uno, tiene que ser de esta nueva generación. ¿Qué significa de nueva generación? ¿Qué tendrías? Para nosotros que no conocemos, ¿no? Son satélites, les llaman HTS, son satélites de una capacidad mucho mayor, porque dividen, digamos, el área de cobertura en pequeñas áreas que juntas forman todo el territorio, entonces tienen más potencia y, por tanto, más capacidad de transmisión de datos. Lo que antes podíamos transmitir un giga, ahora podemos transmitir cinco gigas, digamos, eso es lo último que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Están siendo lanzados recién estos satélites, entonces si nosotros lanzamos un segundo, tendría que ser de esas características, obviamente, porque la demanda sí lo exige, ¿no? Cada vez necesitamos más internet, vemos y consumimos más datos, ¿no? A través de nuestros celulares, de nuestras tabletas, de las computadoras. Entonces, iríamos a ese satélite de nueva generación. Obviamente, la decisión todavía no ha sido tomada, pero se ha hecho el análisis de mercado. Ya está planteado. Sí, ya está planteado y, bueno, va a seguir avanzando en este proyecto para seguramente tomar la decisión, si no es en el 2019, en el 2020, ¿no? Pero hay mucho todavía que hacer antes de tomar la decisión, ¿no? Claro, porque todavía también tienen la capacidad del satélite, ¿70%? Sí, estamos a un 70% y justamente esos son los retos inmediatos, ¿no? ¿Cómo aprovechar ese 30% restante? ¿Cómo conseguir ocuparlo? ¿No? Obviamente, en la industria satelital es normal, el promedio de ocupación de un satélite está alrededor del 70, 75%, ¿no? Esa es a la capacidad promedio en la que trabaja. Pero nosotros queremos llegar a subir esa capacidad aún más, digamos, salir de la media internacional y sacar más provecho de nuestro satélite. Perfecto. Alexis, para quienes nos están viendo ahora, y eso lo escuchábamos, a propósito de los 5 años, ustedes han lanzado también servicios para la población y tienen algunas ventajas. A ver, comentanos. Sí, justamente en búsqueda de que la gente pueda sentir más el satélite, de que podamos ocupar y usar más este recurso tecnológico, hemos lanzado un nuevo servicio, perdón, vamos a lanzar el nuevo servicio, lo hemos anunciado hoy, ya estamos avanzando en el proyecto. Vamos a dar servicio de banda ancha a domicilios, van a hacer antenas de alrededor de un metro, van a tener una velocidad de hasta 4 mbps, hasta 4 megas de descarga, por un precio menor a 300 bolivianos. Entonces, ¿cuál es nuestro mercado objetivo? Digamos, ¿a dónde queremos llegar? ¿Qué personas queremos atender? Son aquellos domicilios, aquellos hogares donde no tienen servicio de internet por algún operador terrestre. Los operadores terrestres llegan, digamos, con ADSL, con fibra u otros medios, pero no pueden llegar a todo el territorio nacional porque tienen que atender cables y eso significa una inversión grande. En cambio, el satélite está en todo el país y por un precio menor a 300 bolivianos van a tener 4 megas, estén donde estén, ¿no? Vamos a llegar a todo el país y ese es nuestro objetivo. Hay que tomar en cuenta, ¿cuándo arranca esto? En marzo del año que viene, tenemos programado ya empezar con este servicio, pero ya estamos trabajando ya en realidad hace algunos meses. ¿Internet satelital? Internet satelital de banda ancha, sí. Perfecto. Alexis, gracias por habernos acompañado. No, más bien a ustedes las gracias por acompañarnos en este aniversario. Cinco años del lanzamiento del satélite Tupac Atari. Nosotros no nos vamos a una pausa en el programa. En instante, retornamos con más.